Rara vez me pongo a reaccionar un video de MrBeast Hoy lo voy a hacer, porque yo no lo veo Pero sus videos están buenos, a menos a mi si me gustan ¿Saben que estaría bueno, wey? Volver a pupear a MrBeast, wey Como hace unos años Pero ya veré si algún día lo hago, wey Tengo ganas Así que, ¡eh! ¡A comprar Latinoamérica! De nuevo, wey, no, no Esa madre ya es vieja Mira, yo no quemé el meme Quemaron el meme por mí y los odio A los que quemaron el meme por mí Listo Voy a dejar a estos dos extraños en medio de un bosque Estos dos hombres jamás se habían visto en su vida Mucho gusto, bro Por cada día que los dos sobrevivan aquí Les voy a dar 10 mil dólares Mira Es que puedes aplicarle a Latinoamérica a esto de aquí, ¿eh? No es ni broma, wey No es ni broma Puedes aplicarle Por cada día que sobrevivan a Latinoamérica Les doy 10 mil dólares ¿De qué? Cuídense, chicos Los dos podrían ser multimillonarios Se quedará pobre cuando salgamos de aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, muy gris Hey, soy Gris, mucho gusto, amigo Hey, es Gris Ok, serás mi mejor amigo La edición de MrBeast la verdad que suena, wey ¿Cuánto pagaba MrBeast por miniatura? Por miniatura pagaba una barbaridad No sé si 10 mil dólares Era una barbaridad No, mil dólares No recuerdo Pagaba mucho por una miniatura este man O sea, pagaba mucho Ahora van a recibir 10 mil dólares diarios Y su único límite será el tiempo que puedan sobrevivir Y en teoría significa que pueden ganar dinero ilimitado Si nos quedamos aquí, seramos multimillonarios Buscamos un lugar para acampar Hacer una fogata y pasar Pero es que las miniaturas de MrBeast son muy específicas Hey, cambió la miniatura Mira nomás Mira nomás la cantidad de miniaturas que cambió, wey Estas son las miniaturas que usó MrBeast Todas las pagó, wey Ve qué barbaridad Se quedó esta miniatura al final Esta estaba buena Qué raro que la gente no la haya visto a este Esta miniatura es buenísima Parecen IA, es que no, yo no le veo la IA, te lo juro Literal, bueno, es un video que Mira, es que este estilo de miniatura es Te pongo detalles Pero dejamos clarísimo todo O sea, diferencio el fondo con MrBeast Yo nada más he visto esta Porque no, no he visto las otras Ah, mira, día 37, día 137 Día 54 Sí, es que está photoshopeada, exacto Pero es que ese es el chiste Es una miniatura, quieras que no Que no sean, o sea, que se vean photoshopeadas a propósito Pero bueno, perdón, sigo viendo Tendremos que acampar aquí El resto de la tarde juntaron leña y revisaron sus provisiones Aquí hay comida para unos cinco días Dos botes de agua Esto es un cambio de ropa, unas chaquetas Y boom, un iniciador de flama Veamos si podemos encender una fogata ¿No lo van a sobrevivir? Hora 9 Lo logramos Hagamos camas con las agujas de pino No será cómodo, pero al menos no nos moriremos de frío No, yo tampoco sabría qué hacer Ahora, yo obviamente soy un tarado random Y por la mañana fui allá para darles sus primeros 10 mil dólares Se nos va a dar literalmente Pasaron 24 horas y no traje conmigo los 10 mil dólares ¿No me dirán nada? Sí, deberíamos, ¿no? Ok, miren arriba No puede ser Está, es tan enfermo Cada 24 horas lanzaremos 10 mil dólares desde una avioneta para ustedes Amigo, es como que es una parodia de sí mismo este hombre, ya güey O sea, saca videos de la nada, amigo Gota O sea, me refiero con este tipo de tonterías que realmente son muy épicas 10 mil dólares En un maletín con para caídas ¡Atrápenlo, atrápenlo! ¡Ten cuidado! Aún no me la creo ¡Uh, qué putazo! Wow, seremos súper ricos al final de este video Y además de ese maletín, esta es su pistola de bengalas ¡Oh! Cuidado Si disparan al aire con ella, el reto terminará para ambos y se van a casa con el dinero que acumula ¿Cuánto tiempo nos quedaremos? 3.6 millones por un año es demasiado Ok, el plan oficial es un año, dividiremos esto en dos Tú te quedas esta y yo esta Ahora no podremos sabotearnos Darte conmigo ¿Estás un placer conmigo? Por supuesto Al tercer día, se ve que los chicos están cansados de dormir en el suelo Y después de otros 10 mil, por fin empezaron a construir su refugio Recogeré más agujas de pino para usarlas sobre el refugio Ok, encontré este tubo metálico de un columpio viejo y creo que va a quedar muy bien en el techo del refugio Primera capa, lista ¡Bum! Estamos trabajando en esta sección Verán que tiene unos postes estructurales Vamos a usar los paracaídas y la cuerda para hacer un impermeable para el refugio ¿Predor? Sé que todos pueden pensar que yo seré la razón por la que el reto fracase Pero con esto pagaría la escuela de mis hijos Luego en el cuarto día empezaron a buscar una fuente de agua ¿Ah? Mira, hay un pantano Literal re-experto de la nada Este me gustaría mejor funcionar Cuidado porque eso está lleno de bacterias y parásitos Sí, a ver Tiene un toque de pantano Ok, vamos a dormir ¿Qué tan peligroso igual es, güey? No mueren todas las bacterias al hervir o así No, no Tiene un toque de pantano Se nos llega muy fácil descontaminar agua Gris se acurruque porque hace frío y él está calientito Es el tercer día consecutivo que dormimos dos horas Hace mucho frío Si lloviera ahora, tal vez tendríamos que ir al hospital Pero lo hago por 10 mil dólares Y no solo era la temperatura lo que les afectaba No todas tienen sentido Casi se acaban los suministros A Gris le gusta llamarlo ayuno Que suena mucho mejor que morir de hambre Y por los próximos días este problema no mejoró mucho Comimos un pedacito de carne seca en la mañana Bueno, 80 mil dólares Y ya es el día 9 Son hojas de magnolia ¿Tanto van a vivir, amigo? ¿Van a sobrevivir tanto tiempo? Era obvio que ahora los dos chicos tenían mucha hambre Por suerte para ellos Tenía esperando una sorpresa el décimo día ¡Oficialmente han sobrevivido 10 días! ¡Eso, amigo! Tomen su maletín No se vayan Ahora es cuando el reto se pone interesante ¡Traigan el helicóptero! ¡Ah, caray! ¡Qué miedo! ¡Qué nervios, bro! ¡No puede ser! Ok, ya me estoy emocionando ¿Ah, sí? Para celebrar el día 10 tenemos la primera oferta Sé que están cansados de comer hojas Así que les traje comida para 10 días adicionales Especias, dos lonas Y todo lo necesario para pescar Hay un perro Todo por 50 mil dólares de su premio ¿Quieren carne seca? Sí No la abran aún ¿Qué tal estos frijoles? Por supuesto ¡Sí, café! Dejaremos que lo piensen Volveré en 10 minutos No es un chiste Esto es literal todo lo necesario para pescar 50 mil 50 mil Si no aceptan el trato No sé, no son muy listos 10 días de comida Son 100 mil dólares más Y solo tendrían que pagar 50 mil Les estoy haciendo un favor ¿Hablamos con ellos ahora? A ver, supongo Ok, Jimmy Si tienen una decisión en los próximos 60 segundos Les regalo dos barras Fistables La promo, güey Ok, aún tienen 59 segundos Pero ok Los pondré aquí sobre la comida Gracias por los 50 mil Gracias, chicos Gracias, chicos Disfruten la comida Por cierto, también pueden quedarse con la caja Gracias, Jimmy Gracias, Jimmy Había que decir que sí a este acuerdo Comer esta semana literal cuesta lo mismo que la carrera de mis hijos Se me hace mucho, la verdad Yo no lo... Bueno Bueno, a ver, no, sí, vale la pena El problema es que es vivir en la intrepere Pero es dinero todos los días Literalmente es una paga de 10 mil diarios, güey O sea, imagínate un trabajo así Tendrán que buscar más comida en la naturaleza Seguro se estarán preguntando ¿Por qué no han salido a pescar? Pero nuestro pantano no tiene peces Vamos a ver si vale la pena Tenemos agua en movimiento para poder pescar Y mientras Haze no paraba de hablar sobre sus hijos Mi hija de dos años tampoco duerme mucho Esto pasó Y creo que ser padre es... ¿Qué? ¿Qué es esto? Es un arroyo No es un pantano Esta agua está en movimiento Ahora resulta que todos son youtubers muy buenos, ¿no? Wow, vean eso Es como un muelle El lugar perfecto para comer y refugiarse Y luego de unos cuantos días Llenos de una inesperada lluvia helada 100 mil, güey 17 días ¡Ay, Dios! Ahora nos tenemos 100 mil dólares Decidieron mudarse y mejorar su refugio Cerca de la nueva fuente de agua Buenos días, Gris Oye, ¿por qué siempre te levantas antes que yo? Vamos a juntar muchos troncos para armar la estructura Y luego los equilibraremos en forma de A Y los cortaremos a largo adecuado Adiós No, tranquilo, amortigua la caída Lo siento Tranquilo, amortigua Pero una vez que levantaron la estructura de nuevo Pasaron todo el día siguiente Dándole el toque final Y me llaman a vivir ahí de por mí Incluso hicieron un muelle para poder pescar en el río ¿What? Amigo, esta gente va a vivir aquí Ahora solo tenemos que trepar un pez ¿Qué fácil? Sí, ¿no? Y por bueno que sea esto Sin sacos de dormir La noche de invierno aún era implacable Fue una noche muy fría Dedos fríos, pies fríos Sin saco de dormir Así que ya sabía cuál era mi siguiente oferta Es el día 20 pero están muy adentro del bosque Y ahora tenemos que llegar en bote ¿Oyes ese ruido a lo lejos? ¿Qué dijiste? ¿Es un bote? En algún momento cuando lleguemos Les tendré una oferta divertida A ver ¿Cómo les va, chicos? Hola, Jimmy Qué mamada ¿Cómo les va? Dos cosas Primero, el avión necesita mantenimiento Así que les entrego esto a mano Tengan sus 10 mil dólares Con eso suman 140 mil dólares Y además Lo tenemos una oferta Revelen su oferta Solo tienen que quitarla Y esos cofesos Pueden darme 10 mil dólares por el saco de dormir rojo O darme 50 mil y tomar ambos sacos de dormir ¿Qué? Cinco veces su precio por ambos Hijo de puta ¿Y los podemos sacar? Sí, adelante, chicos Revísenlos Tengo que hacer esto Son los mismos que usamos en la Antártida Funcionan muy bien Este es el pronóstico del clima Va a hacer mucho frío la próxima semana Yo les recomiendo que al menos compren uno Cuando empezamos el reto Me encanta que los pinches gringos ¿Quiénes usan los grados Fahrenheit en el mundo? O somos los raros que usamos centígrados En esta parte de aquí, güey O sea, se usa más centígrados o Fahrenheit en el mundo Porque ya puso los dos Ya no pone uno Supongo que sabe que es tan global Que obviamente habrá gente que le entienda más A los grados Celsius, ¿sabes? Mucho frío la próxima semana Además los gringos Yo les recomiendo que al menos Los gringos miren con las patas, literalmente Los gringos usan una pinche Una medida toda culera De medición de temperatura, güey Los gringos, o sea, güey No mamen, no valen, verga Tienen la fecha al revés, güey O sea, en el mes y el día Chinga tu madre Nada más ellos lo usan Obviamente Japón usa el mismo que nosotros Creo, creo que no se fue el de los gringos Creo Pero al revés Porque ellos leen al revés Leen de derecha a izquierda Pero bueno, eso Cuando empezamos el reto Estábamos a menos seis No teníamos nada Ya nos hemos adaptado Tenemos mantas Tenemos pino Nos va bastante bien con las bajas temperaturas Básicamente que no Me encantaría tener un saco de dormir Pero cincuenta mil dólares es No lo vale No lo vale Con Gris que con mi esposa Así que No es una broma ¿En serio le dirán que no? Tengo que agregar uno de ¿De? ¿Ahora? No a ambos Lo suponía Una noche muy fría Sin saco de dormir Sí, yo creo que Ya decidimos No lo queremos Sí, de acuerdo Guau, ni un solo saco de dormir Ok, amigos Ciérrenlo Claro que podrán sobrevivir Sin sacos de dormir Pero eso no resuelve Su problema de comida Entre los días de lluvia En el bosque Los chicos entraron En una especie de rutina En la que hervían agua Mejoraban su refugio Y trataban de pescar Que no estaba rindiendo frutos Usamos tripas como cebo Vamos a lanzarlas Y con suerte Los tres Reforzar la multa Día tras día De no acafar ningún pez Neymar La república de Liberia ¿What? Por fin tuvieron un tesoro En las manos ¿A que son gringos Esas cosas ¿Pesco? Si es que esa abominación De la naturaleza Se considera un tesoro ¿Qué es esto? ¿Si se come o...? Primera pesca Es una anguila Y creo que voy a asarle Al carbón Vamos a prepararnos ¿Se puede comer una anguila? Imagino que sí Pero esto es lo primero Que hemos pescado aquí En 27 días Y es una locura Nos alegra tenerlo Y vamos a hacerlo delicioso No sé si yo lo llamaría Delicioso Pero el hecho De que no han tenido Una comida fresca En casi 30 días A ver no se ve mal Me encanta el pescado Pero no se ve mal Es excelente Está delicioso Es en serio Esto está increíblemente Bien cocinado Si atrapamos más peces así Nos quedaremos un año aquí bro Lo sé 3.6 millones de dólares ¡Descansen! ¿Qué quieren llegar? ¿Qué quieren armar Un sistema de camas elevadas En su nuevo refugio? A menos en Japón no comen Ok No Amigo Van a ser una ciudad Ahí dentro Un lindo colchón de pelo Vengan a reprobar una anguila Y yo también Aunque no me guste pescar Y cuando vi que el refugio Era cada vez más cómodo Empecé a preocuparme Porque tendría que pagarles Millones de dólares Lo único que lamento Es Que no es matrimonial Eso me da tristeza Apostaron todo A su nuevo refugio Justo al lado Amigo ¿Qué carajo? Que honesta gente Es buenísima Porque ni siquiera Han podido pescar Otra anguila Se rompió En este punto He pasado más días En la naturaleza Que con mi hijo recién nacido También tengo una de dos años Sola con mi mujer ¿Cómo le explicas a esa edad Que papá se va a ir Y no te va a hablar Ni a llamarte? Ver Amigo no me jodas Dime ¿Qué cosa no podrías rechazar? A ver Pasamos mucho tiempo Afuera Consiguiendo Es que igual es perderse Tiempo con tu hijo No Este cabrón No sé Me daría cosa Mira que no quiero ser padre Si lo fuera Y quisiera hacerlo Hoy no te lo haría Estamos literal En medio del bosque No podría decirles A ver No se la cola Pero tú sí ¿Qué tal? Como recompensa Por sobrevivir aquí Un mes entero Les traje una tienda Uh Ok Revisamos todas Sus grabaciones de vlog Y anotamos todo Lo que han pedido Como leña Una pala Utensilios de cocina Mantas E incluso libros Y juegos de mesa Es como una tienda De un dólar Pero todo cuesta Diez mil dólares Yo creo que podría funcionar Ya pueden comprar Tenemos 240 mil Quizá algo nos sirva ¿Qué son estos? Estos son mosquiteros Oh Con paracaídas no hace falta ¿Qué hay de las hamacas? Me gustan las hamacas Pero aún no hemos intentado Hacerlas con paracaídas Ok Chris Dime algo ¿Qué no se hace con paracaídas? Bastante Ok ¿Pero quieren llevarse la leña? ¿Cuánta leña es? La que ven ahí Si fuera madera ilimitada La compraría Les ofrecí literal Todo lo que podría necesitar aquí Pero nada les interesó Empezaba a pensar Que estos dos eran Navy Seals encubiertos O algo Entonces literal No comprarán nada Les doy diez mil dólares al día ¿Qué son otros diez mil más? Ahora sí No Ok Nunca en la vida Habría pensado Que dirían que no A todas las cosas Es que están muy caras Voy a convencerlos De comprar algo Deberían muy poca madera O sea güey Adiós Jimmy Ya se va En su Tanque Si continuaron sin ninguna De las herramientas De mi oferta Pero que sorpresa Los siguientes días No fueron capaces De pescar nada Y aunque el dinero Seguía llegando Se quedaban sin comida Y sin tiempo Para pescarla rápido Ya estoy En el último agujero ¿Cuándo fue? Hay comida creo que Para dos días O un poco más Eso está mal ¿Abraban? Este arroyo No es productivo Tenemos que ir a ese río Si puedo ir a ese río Y la pesca es buena Eso cambiará todo Con sus raciones Casi agotadas por completo Su única esperanza De conseguir comida Era viajar por el pantano Al río más cercano A ver si allá Había algo que pescar Es un riesgo Gastar tantas calorías Pero Tengo que hacerlo Si queremos sobrevivir Más días Tras una agotadora caminata Hayes por fin Encontró lo que buscaba A ver El hacha era buena idea Sí El hacha sí La verdad que el hacha sí Yo se la compraba el hacha Más hermosa ¿Qué hayan visto? No mames Yo no tengo anuncios puestos ¿Qué onda con tu chas? Encontrar este río Puede ser la diferencia Entre lograr nuestro objetivo O irnos antes de aquí Por suerte Tenía un arma secreta Gris y yo hicimos una caña de pescar Esto hará que pescar Sea más fácil Amigo literalmente No, es increíble Como la caña de pescar de Hayes Se rompió al instante Se vio obligado a usar sus manos Y pasó horas intentándolo Y fallando No mames Y si no capturaba un pescado Sin tirarlo de inmediato Las calorías que quemó de camino aquí Serían en vano Pero Justo cuando estaba por rendirse Creo que esta es la buena Eso es la niña Increíble Sí, les dije que era la buena Eso es saber pescar igual, eh Yo pescaría bien Porque le decía al Red Redemption A la Regan Yo quería hacer una situación Hacenme una paja ya Y no caí más, te imaginas Y mientras tanto Yo preparaba una oferta Que sabía que no rechazarían Este día 40 Han ganado más de un tercio De millón de dólares Y tengo una oferta Súper especial para ellos Amigo, qué barbaridad Si me dan 10 mil dólares Y sé que esto en serio Les va a gustar Podrán ver a sus esposas De hecho, los están viendo ahora No te pases Es un hijo de puta Yo tampoco a mi esposa Ok, Jimmy Le dieron 10 mil, obvio A ver, sí A ver, por ese dinero Obvio iban a hacerlo, güey Soy yo, papi Fue lo horrible A pesar de lo lindo Que fue ver a sus familias La visita fue agridulce Porque hay una gran pregunta En la mente de todos ¿Por cuánto quieres que nos quedemos? Quiero que vuelvas a casa Es en serio Sé que quieres que vuelva Pero ¿me necesitan? Ella te necesita No has establecido un vínculo Con tu hijo Es que sí es importante Eso es real, eh No me importa lo que diga el otro tipo Has ganado suficiente dinero Te necesito en casa Es que eso es real, güey Ocupas un vínculo desde el principio Desde los primeros meses Y hay algo muy bueno Aún así Ayer fue un día extraordinario Tenía todas las cosas que amo A mi familia A mi esposa A mis hijos A mi amigo Gris Todo eso fue como un enorme regalo Ahora Ya se fueron Es mucho dinero Yo diría que se quede más tiempo Abrazarla y ver que estaba a salvo Realmente cambió Mi forma de ver todo este reto Ahora que tengo el apoyo de mi esposa Me quedaré hasta que tenga Un millón de dólares Y después del tan necesario Tiempo en familia Hayes y Gris Estaban más felices que nunca Hayes y Gris 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 Ya viste esto Pero bueno, mira De nuevo Y el dinero es muy importante Lamentablemente en este mundo Así que Está perfecto Incluso que ocurría algo Que antes los había votado por completo Ya son panas No mames Ahora ni siquiera parecía importarle Esto es como una revelación de género Y el género del bebé es dinero Aunque el ánimo estaba arriba Aún había un problema que debían resolver Si querían llegar al río a pescar Primero tenían que atravesar este pantano gigante Pero si tuvieran un bote Podrían ir fácilmente por el arroyo hasta el río Voy a construir un bote La idea es crear la estructura con ramas Y sujetar nuestra lona para que lo demás flote No tengo mucha fe Yo tampoco le tengo mucha fe a esto Si logramos ir a pescar Sin tener que atravesar un pantano Valdrá la pena Es hora de la primera prueba De mi hermoso bote Aquí va Básicamente sí, gatas Es un fax ¿Qué? No he tenido fe, amigo Esto era irónico Considerando la oferta que estaba por hacerles Es el día 50 Vamos a ver cómo están Hola Ahora tienen una aldea aquí ¿Es en serio? ¿Hicieron un bote? Sí, bro ¿Van a decirme que esta lona con ramas flota? ¿Quieres subirte? Sí, yo no No puede ser ¿En serio funciona? Hizo un maldito barco en el bosque Y ahora que soy consciente de eso Esto cambia muchas cosas De hecho es una locura que construyeran un bote ayer Porque hoy les traje a ambos un bote Su oferta del día 50 Es que por 50 mil La publicidad se la queme Gracias Te quiero mucho ¿Cómo se llama esto? El cosa que me quita los anuncios En comprar el bote No tenemos motor No podremos mover esto Solo usen varas Ah, bueno, no lo sé Ya que extrañamente hicieron un bote ayer Les haré un descuento Costará 40 mil dólares Mi respuesta es que amo el bote que armé Y confío mucho en él Entonces dejo que Gris decida Por 40 mil dólares Rechazaré el bote Sí Mejor me subiré a la trampa mortal Si esto se hunde y deben renunciar Lo intenté Gracias por la comida Estaba buena Bye, Jimmy Los veo la próxima Este bote nos ahorró 40 mil dólares Pero aún es una trampa mortal Oye, mi respeto Oye, cuando empezamos con esto estábamos en pleno invierno ¿Recuerdas el frío que hacía? Sí, pero ahora está mucho más cálido La primavera estaba floreciendo Qué barbaridad Y se veían bastante cómodos Hay muchas flores aquí Y la verdad no me molesta ¿Qué día es el 51? Ya no sé Perdí la cuenta Oigo un avión ¿Se acerca? ¿Dónde? Ay, bien, hace nosotros Con ese maletín suman 440 mil dólares Hora de hacer El sofá de Heise y Gris Yo también, no, yo pensé que no flotaría Todo lo que hay aquí abajo Irá directo a mi negocio Este maletín Ya no quiero que Katie Trabaje turnos de 24 horas Se está cagada eso Que aparezca de la nada La publicidad En un bote Presentaba nuevos problemas Como serpientes No quiero que eso me muerda Y ratas Vete de aquí Cada noche No pasó mucho Para que la falta de sueño Los pusiera algo irritables Parece que Heise No puede llegar hasta acá Heise ¿Necesitas ayuda? ¿Tú qué crees, Gris? ¿Quieres remar río arriba Contra el viento? ¿Por qué no vas Y arreglas los sedales? Mejor no digas nada Si me vas a hablar así Él está enojado ¿Puedes arreglar los sedales Ya que estás ahí? ¿Qué crees que estoy haciendo? No sé Solo pregunto Gracias por decirme Que haga lo que ya estoy haciendo Otra vez Muy enojado Recuerden que Heise y Gris En este punto Eran muy buenos amigos Pero Heise había tocado fondo Y las bromas Ya no le parecían tan graciosas Así funciona todo La idea de Gris Para desenrollar esto No funciona Obviamente Porque es una estúpida idea Heise Lo siento amigo No sabía que en realidad Te estaba haciendo enojar Pensé que No, no sabía que en serio Te estabas enojando Si, está bien Ok Y así Bastante frustrado Heise procedió a apagar su cámara Y remó río abajo Donde pasó la noche Hasta el día siguiente Heise Pues El Zarpó Y creo que pudo haber huido He estado pensando en él Se supone que hace frío Por la noche Y si no vuelve en un par de días Tendría que ir a buscarlo Voy a hacer algo Para animarlo Tengo una gran tabla Se va a separar de él Qué estupidez Voy a reutilizarla En una mesa Con nuestros maletines Esto es De hecho Es muy resistente Y cuando Heise volvió a casa No tenía las manos vacías Parece que Heise Regresó de su gran aventura Bien Son truchas de mar Estoy muy cansado ¿Te molesta si Me siento un rato? No, bro Tú descansa Gris Sí, amigo ¿Qué es esto? Nuestra mesa ¿Tenemos mesa? Sí Ah, qué bien Sí, sabía que lo pondría feliz Esta mesa debería valer Cien mil dólares Gris Me alegra haber vuelto Listo Ay, qué bonito el amor Y de amistad restauradas Aún quedaba una pregunta ¿Cuánto tiempo se quedará? Ya cojan Te imaginas Ya, güey Tengan sus infinidades Amigos, ya La verdad Yo me habría ido Hace cinco días Creo que hay que quedarnos Otra semana Parece película 35 mil dólares Para cada uno Si yo disparo esa bengala El día 70 ¿Cómo te sentirías? Yo me sentiría Muy defraudado Y engañado Te propongo que El día 70 Hablemos para Decidir Si seguimos adelante Está bien Le prometí a Gris Que me quedaría En esto Por él Pero no estoy nada contento Buenos días Van a haber problemas Hace ha estado Un poco molesto Lo noto No lo demuestra Saben Así que estoy un poco preocupado Ya hablé con Gris De esto Quiere que me quede más días Me está presionando Para que me quede más y más días Algún día debo dejar de ser El chico salvaje Y ser papá Otro día Sí Oh No, 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 no Sabía que iba a pasar Lo vea y no Oh Gris va a revisar El maletín Que lanzaron Desde el Día 70 Quiero ver si Gris accede A terminar hoy A ver qué dice Parece que me va a terminar Una relación ¿Qué vamos a hacer Con todo este dinero? Quiero hablar contigo Sobre eso Ya estoy listo Para la bengala ¿Qué has pensado Sobre eso? Quiero quedarme más Sé que tienes que Salir de aquí Por tu familia Lo sé, lo sé, lo sé Lo hemos hablado miles de veces Pero quiero que me digas Qué piensas hoy ¿Sí o no? ¿Puedes darte un día más? Date 24 horas Para que lo puedas Pensar Sí, ya lo he pensado mucho Pero Si quieres un día más Un día más Un día más ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo estás, Jimmy? Bien Vamos a dar un pequeño paseo Podemos ir por aquí Piensa que Haze No es parte de la ecuación Sí, sí, sí ¿Cuántos días más Crees que podría sobrevivir aquí? Yo creo que 45 días tal vez Sería lo que más duraría aquí ¿Cuánta pila crees Que le queda a él? Sí Se habrá de irse Todos los días Cada cuánto piensas En disparar Parece mi pareja tóxica Es que sigo Y si parece A estas alturas Gris Porque él quiere ganar Un millón de dólares Y es difícil decirle que no Y también tengo Una obligación con él Pero me estoy inclinando Por la familia Sí, sí Cuando dispares esa bengala Va a ser una locura Estoy ansioso 72 ¿Dormiste bien, Gis? Ajá No quiero decepcionar a Gris Pero Ya no puedo Ya estoy harto Tenía ganas de Tengo que terminar esto Al primer campamento Donde estaba Hombro con hombro Con Gris Todas las noches ¿Qué es esto? Y luego de eso Fue así de Ok, Gris ¿Qué es esto, güey? Ya somos hermanos Esperaba irme Con mucho dinero Creo que él sí le va a traicionar Él sí le va a traicionar, güey Le va a decir que no Güey, no Me ponen hasta la mame Me ponen como juegan, güey Como los mames Para esa película Correcto para mí Y mi familia Estoy llorando, amigo Qué feo Ahora lo hice Hay se desesperó tanto Que literal buscó en la bolsa de Gris Y robó la pistola de bengalas A pesar de que fue idea suya Separarla en dos partes No Solo tengo que Disparar esta cosa Lo está viendo Sé que este reto es muy difícil Lo que estamos haciendo no es fácil Pero yo realmente creo que estás haciendo lo correcto Para tu familia Yo no lo creo Vas a proveerlos de una manera Que les cambiará la vida Ahora funciona al revés Ahora es Yo creo que Tengo que estar ahí Creo que has estado muy alterado Y que también has extrañado a tu familia Y yo creo que Creo que Estás en una espiral de emociones El dinero ya no es algo que me importe Y de hecho Lo único que me mantiene aquí Eres tú Y ya mi arte Ok Mi familia también me necesita Eres un experto para manipularme Güey Lo peor de una traición Es que nunca Viene de un enemigo No lo sé Estaba claro en ese momento Que Gris tendría que tomar una decisión Convencer a Hayes De seguir sobreviviendo en el bosque Por más y más dinero O ayudar a su amigo Cuando más lo necesitaba No me imagino Haber vivido esta Experiencia con Con Güey Solo son un mes y medio Bueno dos meses Solo son dos meses y medio Realmente te considero un hermano No ¿Sabes? No güey Y siento haberte presionado Una y otra y otra vez No quiero decepcionarte No me decepcionaste Sí lo hice Los hermanos no se decepcionan No güey Así son las cosas Todo Todo tiene que llegar A su fin alguna vez Güey Déjame ver esa bengala Te debo esto Y Para ser honesto Lamento que tomara tanto tiempo Creo que es hora De que lo hagamos amigo Te quiero amigo Güey No Bueno No me Qué dramático Tú en eso Somos ricos Bueno 300 mil dólares cada uno No puede ser Cuando los dejamos al principio Así es como se veían Y aquí están 74 días después Qué loco Sí parecen locos No han salido de este bosque Minimo a los 100 mil Para medio millón cada uno Creo que estoy listo Una última sorpresa Ay mi amor Mis amores Hola Tavia Lo que mal que tiene que valer La valer Perdón Amor Tras 74 días Ganaron 670 mil dólares Y ahí quedó Literalmente El final Que está el cosa este Publicidad De verdad Tan drástica Y recuerden que regalaremos Mil teléfonos Samsung A las personas que se suscriban La próxima semana No lo olviden La pulia al final Que hemos Se acabó La pulia al final